Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Alerta Mundial. Estos son los casos en que se han dado emergencias mundiales. La Organización Mundial de la Salud, conocida simplemente como la OMS, declaró este jueves que el brote de coronavirus originado en China era una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y es que tras una reunión de evaluación del Comité de Emergencias, el director de la OMS dijo que su mayor preocupación era la posibilidad de que este virus se propague a países con sistemas de salud más débiles, que no estén preparados para enfrentarlo. Y es que aunque China tiene un sistema de salud relativamente bueno, parece que la situación se le está saliendo de las manos, ya que en el país hay al menos 8000 casos y han muerto más de 170 personas. Además, se sabe que este virus ya ha alcanzado a otros 18 países. Por esa razón, el mundo está muy preocupado por el brote de coronavirus que surgió en Wuhan, China, y el rápido aumento de las cifras de contagio. Es por eso que la OMS decidió declarar la emergencia sanitaria internacional. Pero esta no es la primera vez. Ya anteriormente 5 veces se había dado esta alerta. Por eso vale la pena conocer cuáles fueron los casos. 1. Gripe porcina Se estima que la pandemia de la influenza H1N1, también conocida como gripe porcina, la cual comenzó en Veracruz, México, mató a unas 284.500 personas. Sin embargo, según expertos, la cifra fue muchísimo mayor. Y realmente, esta gripe, antes de que se pudiera detener, habría matado a más de 579.000 seres humanos. 2. Ébola El brote de virus de ébola que tuvo lugar en Sierra Leona, Guinea y Liberia entre el año 2013 y 2016, fue más mortal que todos los demás brotes de ébola combinados, matando al menos a 11.300 personas. 3. La poliomelitis En 2014, la incapacidad de Pakistán para frenar el contagio de la poliomelitis, llevó a la OMS a declarar el resurgimiento de la enfermedad a través de una alerta de emergencia internacional. La emergencia estuvo dirigida a Pakistán, Siria y Camerún. 4. El virus del psique En 2016, el virus del psique fue declarado emergencia internacional por la OMS. El brote se identificó en Brasil en 2015, pero solo hasta el año siguiente se daría la alerta. Finalmente, la enfermedad se propagó a 60 países, provocando 2.300 casos confirmados de microcefalia entre recién nacidos. Y es que este virus atacaba a los más pequeños, causándoles defectos de nacimiento, como cabezas anormalmente pequeñas, las cuales conducen a problemas de desarrollo. 5. Ébola En julio del 2019, después de una cuarta reunión desde el brote de ébola en agosto del 2018, el Comité de Emergencia de la OMS declaró en la República Democrática del Congo una alerta de emergencia internacional. Hasta el 14 de enero del año 2020, la OMS había confirmado 3.406 casos de ébola, incluidas unas 2.236 muertes. Sí, el ébola es uno de los virus más mortales, y por eso era extremadamente peligroso. Ahora bien, China no quería que se diera la alerta internacional, ya que si se pone al país en estado de emergencia, iba a tener muchísimos bloqueos. Pero parece que la situación del coronavirus de Wuhan es bastante crítica. Incluso, según algunas fuentes, la economía del país en este momento se está desmoronando. Además, se sabe que cada día este país es aislado del mundo más y más. Por ejemplo, Rusia ya cerró la frontera con China, no permitiendo entrar ni salir a ninguna persona. Y además, la mayoría de aerolíneas están bloqueando completamente los vuelos a China. ¿Pero por qué se da esta emergencia? Bueno, porque según expertos, aunque esta enfermedad no es tan mortal, ya que solo mata a 3 de cada 100, es extremadamente contagiosa. Incluso más contagiosa que la enfermedad conocida como gripe común, en la cual cada año infecta a millones de personas. Es así que este coronavirus, si no se controla ya, podría terminar dejando a millones de muertos. Es por eso que la OMS mejor mandó la alerta de emergencia. Y de esta manera está intentando parar el brote antes de que sea demasiado tarde. Ya me despido. Pero antes de hacerlo, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.